Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a esta edición estival de El Mundo al Rojo porque Distrito Televisión en este verano de 2024 no puede, ni debe, ni quiere dejar de informarles y analizar la situación política, social y económica de esta España nuestra lamentablemente ya situada ante el abismo. Miren, para ir haciendo boca permítanme que comparta con todos ustedes una exclusiva de hoy desde las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado puede recuperar la parte, recuerdan, del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Pues bien, hoy queremos analizar para todos ustedes qué impacto puede tener esto para el curso de este caso. Además, naturalmente, de todas las numerosas noticias de este 19 de agosto de 2024, que les aseguro no son pocas, también queremos hablarles, prepárense para escuchar las patochadas del Ministerio de Sanidad. Sí, ante una crisis sanitaria, ante la viruela del mono que avanza en España, ojo, con España como líder en contagios, mientras la señora Mónica García hace caso omiso. Vamos, que se cruza de brazos porque la ministra de Sanidad, a mi parecer, está bastante más interesada, ¿verdad? La mujer en subvencionar condones a los jóvenes que atender, como debe hacer un país, como Dios manda esta emergencia sanitaria. En fin, dos datos pueden imaginarse lo que va a ser el programa de hoy. Voy a acompañarles hasta el mes de septiembre, mientras el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, disfruta de unas más que merecidas vacaciones, pero sobre todo preparándose, cogiendo energía para una temporada de televisión tan potente que no podrán olvidar. Así comienza hoy el mundo al rojo y lo hacemos con nuestros invitados, con Juan Solaeche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, gracias por tomar la invitación. Encantados, como siempre, de tenerte en este tu programa, Juan, Iván, perdón, Iván Campuzano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar en la noche. Tremendo, ¿verdad? Este mes de agosto ya hemos pasado el Ecuador, pero, sin embargo, la actualidad política, social y económica, la verdad es que no da tregua. Vamos a arrancar, como comentaba a nuestros espectadores hace apenas unos segundos, con esta exclusiva que publica y que pueden leer en las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado podrá recuperar esta parte del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Vamos a recordar, vamos a resumir para todos nuestros telespectadores qué puede significar en el curso de este caso y para los telespectadores que a lo mejor no recuerdan qué pasó con ese espacio, ese pedazo de caso que se fue a la Fiscalía frotándose las manos del Partido Socialista. ¿Qué significaba para el caso Begoña Gómez? Hombre, es muy importante porque no olvidemos que el fiscal que está llevando el asunto ante la Unión Europea es un fiscal que era familiar de un diputado o senador del PSOE, que además había sido nombrado a instancias del gobierno de Pedro Sánchez y lo que había hecho era reclamar todo lo que se había financiado con fondos de la Unión Europea. Entonces, en base a esos cálculos, a esos posibles fondos que se habían utilizado en financiación de proyectos que afectaban a los fondos de la Unión Europea, bueno, pues él lo reclamaba para sí. Pero como muy bien anuncia la noticia, el tema es importante porque unifica todo lo que es el caso, todo lo que es el asunto. Es decir, partir el caso, dividir el caso para que una parte lo lleve el fiscal europeo, con esa desgraciadamente poca presunción de legalidad y de lealtad a los hechos ciertos que se manifiestan en el asunto, pues hombre, la confianza es que vuelvan al juez peinado, que con un criterio único, con una visión amplia sobre un caso con tantas ramificaciones que al final es una trama, no es el caso Begoña, sino que es una trama grande que estamos viendo día a día en este mes de agosto, pues yo creo que es un paso muy positivo, muy importante. Porque había un enorme interés, Iván, por parte del Partido Socialista en que la Fiscalía Europea pudiera quedarse con ese... Claro, como bien ha dicho Juan, al final tenemos que ver qué clase de nombramiento, qué clase fiscal se encontraba al mando de esa gestión dentro de Europa. Ahora bien, yo siempre pongo de manifiesto que una cosa es la Fiscalía Europea, en este caso este fiscal concretamente, y otra cosa es lo que opine la Unión Europea respecto al tema de la malversación y al tema de la corrupción. La Unión Europea, el tema de corrupción, el tema de malversación, siempre ha tenido de los estándares más altos que han existido. De hecho, una de las cuestiones por las cuales Pedro Sánchez directamente cambia el ordenamiento jurídico para el tema de los secesionistas en Cataluña es el tema precisamente de la malversación, es decir, que empezó con una distinción de la malversación buena, la malversación mala. En este caso es muy posible que vuelvan a argumentar lo mismo, es decir, oye, ¿se lo ha llevado Begoña Gómez para su bolsillo? No, lo implementó en otras cosas. Entonces está, digamos, eso rondando por encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, con muy buen criterio, en este caso, pues el juez peinado podría recuperar esa pieza, no porque sea una trama, que es lo que vamos descubriendo, sino porque al final es el que tiene la mejor información y porque todo, por ejemplo, a diferencia de otros casos, para que el oyente vea la diferencia, cuando, por ejemplo, hablamos de los seres de Andalucía, hablamos de distintas piezas, de distintas empresas y de más de mil personas. Entonces, para un solo juez llevar una pieza de esas es imposible, materialmente y temporalmente. En este caso, estamos hablando de una única persona que ha tocado muchísimos temas, pero estamos hablando de una única persona y por lo tanto, pues al final, quien conoce toda la información sobre lo que está ocurriendo con el tema de Begoña Gómez y quien puede tomar la mejor decisión, al final va a ser el juez peinado, que volvamos a insistir en lo mismo. Estamos en una fase de instrucción, que la gente piensa que ya lo van a juzgar, que la van a meter en la cárcel, que no. Estamos en una fase de instrucción, que al final es investigar si hay pruebas o no. Y por lo tanto, pues ahí es donde tendremos que verlo. Bien, pues una vez que hemos situado el caso, el que conocemos, vamos con esta exclusiva del periódico El Distrito para analizar qué consecuencias puede tener este giro, este giro por otra parte inesperado. ¿Qué podemos esperar, Juan? A ver, un poco lo que comentaba Iván y lo que comentaba en la introducción es la unificación de criterio y que, lógicamente, sobre esos fondos que hasta ahora el juez peinado no había intervenido porque había pasado a manos de la Fiscalía Europea, pues yo imagino que abrirá nuevas testificales, llamará a nuevos testigos para que aporten claridad y luz sobre ese tema. Pues, estimados señoras y señores, ni las querellas contra el juez, que por cierto, ya saben que el matrimonio ha puesto dos, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, pero ni las querellas contra el juez, ni los recursos. El caso Begoña Gómez depende del atestigo clave de Globalia, señores. Es que al final, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo, es que pueden ir en contra del juez peinado. Pueden incluso, como hemos visto, descalificarle, no estar de acuerdo con sus decisiones en la hora de investigar. Perseguir a la familia. Perseguir a la familia, pueden decir que porque su hija se dedica a no sé qué, lo están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso pueden hacer muchas cartas por escrito, con aviones, lo que les dé la gana, porque al final son auténticos expertos en distraer a la opinión pública. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que de todo lo que vamos conociendo por prensa, de todo lo que va investigando el juez peinado, de todo lo que vamos conociendo, pues en este caso, yo sigo un poco con la exclusiva también anterior del tema de la Fiscalía Europea. Es que al final, no han negado que hubiera fondos europeos de por medio, no han negado que existiera un máster que no debería de haber existido, no han negado que han tenido reuniones en Moncloa. Entonces, efectivamente, existen indicios suficientes como para que no sea solamente el propio juez peinado. Si cambiamos el juez peinado por el juez X, en una situación normal, en una España democrática, con un sistema judicial fuerte, y dentro de lo que viene siendo el orden de la ley, pues debería de continuar la investigación. Porque ya no estamos hablando de esos recortes de prensa, ya no estamos hablando solamente del testigo de Globalia, estamos hablando de todo lo que incluye a la trama. Pero, por supuesto, Globalia tiene mucho que ver, porque al final recordemos que es la relación de la parte empresarial de donde consigue fondos Begoña Gómez. Pero, Juan, ¿quién es la testigo clave de Globalia? Bueno, esta mujer ya hizo unas primeras declaraciones, señora Loffer, hizo unas primeras declaraciones diciendo que, en efecto, que confirmaba que había habido reuniones, pero que lo que ella vio, observó, escuchó, es que no era nada, que no se trató nada sobre la posible financiación de Globalia. Yo sí me gustaría puntualizar dos cosas. Uno, me parece, o al menos una muy importante a mi criterio, es la falta de defensa del Consejo General del Poder Judicial con el juez peinado. Es decir, yo soy jurista y, por mucho menos, por mucho menos, algún juez siempre ha pedido el amparo, que llamamos nosotros, el amparo del Consejo, bueno, pues de cara a los ataques de la prensa y demás. Y veo muy cicatero la defensa del Consejo General del Poder Judicial con el juez peinado. Mutis por el foro, ¿no? Sí, mucho de perfil, demasiado perfil en el Consejo. Entonces, lo que pueda declarar esta mujer, bueno, a mí me parece que es importante, obviamente, porque el momento en que vaya como testigo ya no puede mentir. Es decir, tú puedes comparecer en el Congreso, en el Senado, hacer unas declaraciones o pedirte una consulta y poder decir lo que te venga en gana. O puedes mentir cuando estás asumiendo tu propia defensa. Pero cuando vas de testigo no puedes mentir. Ni siquiera Sánchez se atrevió a mentir. Prefirió no declarar, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, que esta mujer habrá que esperar. Estoy esperando a ver cuándo va el señor Hidalgo a declarar, que me parece que está tardando mucho. Tenía que haber sido de los primeros, ¿no? Igual que otros muchos altos funcionarios y administrativos que estamos viendo que no se le está llamando a declarar. Es decir, estamos quizás recogiendo el fruto de la cima cuando estamos por las raíces que es donde habría que empezar, ¿no? Digo, para construir el caso, con fondos. ¿Unas raíces de un árbol absolutamente podrido? Bueno, ahí no te sabría decir porque al final, en este caso yo soy muy garantista y al final yo entiendo que al final, si esto llegaba a buen puerto, pues debería haberse una investigación oral, ¿no? Que es la siguiente parte judicial. Ahora bien, en este caso, pues vamos viendo muchas noticias muy difícilmente desmentibles y por supuesto estamos viendo unas declaraciones que por lo menos suscitan la duda de más de uno y seguramente de más de uno de los que nos está escuchando. Al final volvemos a lo mismo. Todo esto empieza por una cátedra universitaria y al final acabamos viendo entre medias softwares que se llevan a Estados Unidos, acabamos viendo ejecuciones de presupuestos de una universidad pública cuando ni siquiera la señora Begoña Gómez era miembro de la universidad pública, acabamos viendo informes que dictaminan que no debería haberse creado esa cátedra firmados y avalados por el rectorado de la Complutense, concretamente por el rector. Acabamos viendo todo el tema de Air Europa, acabamos viendo el tema de Globalia, acabamos viendo un socio de por medio. O sea, que al final todo lo que empieza como un máster extraordinario, estamos viendo muchas cosas más. Entonces, claro. Pues vamos a ver más cosas. ¿Ustedes quieren que eche más leña al fuego? Lo sé, quieren. Pues miren, les vamos a hablar del megacontrato firmado por Reyes Maroto, vinculado con el caso Begoña Gómez. Miren, fue anulado tras 18 rectificaciones. No, ni una, ni dos, ni tres, porque me he equivocado. Oigan, 18 rectificaciones en un contrato, a mí me parece un exceso, ¿no? ¿Por qué se puede rectificar un contrato en 18 ocasiones? Vamos a ver, yo en mi otra vida, como siempre digo, estuve en una empresa pública con miles de millones de euros bajo el control y cuando se adjudica un contrato, primero hay un pliego, donde tú, sobre ese pliego, desde hace ya unos cuantos años, la administración española, en general toda la administración, va por precio. Es muy importante la valoración de precio. Entonces hay una cosa que se llama, nosotros descalificamos automáticamente de todos los que se presentaban, el más bajo y el más alto, obviamente. El más bajo porque siempre era baja temeraria, es decir, hay gente que va a lo loco con un menos 40%, etc. Que sabe uno por precaución que no. Claro, automáticamente le quitábamos de medio, pues yo estoy hablando de contratos que adjudicábamos de 100, 200 y 300 millones de euros y de esos adjudicábamos muchos. Por lo tanto, entiendo que se haya llamado a los técnicos que estaban en la mesa de contratación, que son los que tienen que ir a declarar. Es decir, entonces en el caso de Globalia, yo veo aquí algunas cosas extrañas. Primero, a ese concurso, que es un concurso público, no creo que faltara Iberia. No creo que faltaran las otras aerolíneas nacionales o extranjeras, porque son un concurso de la Unión Europea. Es decir, no es un contrato que yo te hago ad hoc a ti. Por lo tanto, ¿qué pasó con los demás concursantes que no se presentaron o que se presentaron y no apelaron? Diciendo, oiga, no estamos de acuerdo, etc. Porque además de lo que he leído en las plicas, no se cumplían todos los requisitos. Hubo que subsanarlos. Esto en cuanto a lo formal. No sé cómo las demás líneas aéreas no se presentaron. Segundo, un contrato normalmente se queda con un más, menos, 5, 10% que dice ya que lo que ha salido. Es decir, porque ha salido la subida, en este caso, del queroseno, de los aviones, etc. Por variables. Claro, pero tú puedes variar un 5 o un 10%. Pero aquí lo que yo al menos conozco es que se varía el titular, se cambia de ni, se cambia de titular, no había dirección, se cambia... O sea... 18 rectificaciones, vamos a recordar a nuestros telespectadores, 18. Es que eso es ilegal, porque cuando la administración adjudica un contrato, va al boletín y se publica. Y luego no se puede rectificar. A ver, se puede rectificar lo mínimo. Es decir, un error mío de publicación, no de la adjudicación. De acuerdo. Es un error mío que yo he tenido tal. Entonces, claro, es que esto es ilegal. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, yo he hecho en este caso para que los espectadores digan, bueno, ¿y existiría alguna manera de hacer alguna modificación? Que no 18. Que yo también me lo pregunto. Existe, pero solamente cuando el concurso público haya salido y después de haberlo publicado, etc., tenga un perjuicio altísimo a la administración pública. Pero claro, en un concurso de esta magnitud, en este caso, es muy difícil que eso se dé. Y se haría una modificación de dos, pero no 18, efectivamente. Entonces, eso es cuando se intenta buscar que, digamos, se intenta hacer una cosa que se llama dirigir un concurso. Es decir, yo no puedo elegir directamente quién es la persona. Me toca tenerlo abierto. Pero me toca, digamos, acotarlo tanto, 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 para decir, tiene que ser rubio, de ojos azules, tiene que medir un 80 y si no cumple esto no puede ser. Bueno, pues ya ven que las cosas, después de este análisis, parece que no cuadran, pero bueno, de muy buena fe. Vamos a ver si cuadran otras. ¿Recuerdan a Barrabés, verdad? Pues mira, sepan ustedes que los mayores contratos, las mayores ayudas a la principal empresa de Barrabés, ojo, se concedieron con Sánchez, con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno y a la sazón, el esposo de Begoña Gómez. En la época del Partido Popular se hablaba siempre del compañero de pupitre. Es decir, los grandes contratos salieron del colegio del Pilar, del compañero de pupitre. Y en este caso sale de un amiguete que era monitor de esquí, de Barrabés, que le presenta a Sánchez, y entonces ahí traban un amistazo. O sea, tenemos que decir que no fue de un tema de juego de petanca o del dominó, algo muy popular entre las élites socialistas, o de la izquierda, no, no. Era un tema del esquí. A ver, Barrabés, yo conocía a Barrabés porque tenía una de las mejores tiendas de material. El socio de Begoña, hay que recordar. Bueno, señor Barrabés. Por si acaso alguien lo ha olvidado, es el socio de Begoña Gómez. Y lo que me sorprende, bueno, que luego se dedicó a la informática y tal, pero es decir, se dedica a la informática, a las telecomunicaciones, al mundo de la comunicación, y no es capaz de hacerle el software a su socia, a Begoña. Es decir, no lo sé. Quizás estos son, este tipo de contratos desde el 2018 a mí me viene dando el tufo que aquí se abre el bar, la barra libre para todos. Desde 2018 es muy importante recordar que en 2018 es cuando Pedro Sánchez accede al gobierno. Es importante controlar estas fechas. Juan Solaeche nos habla de su extrañeza, ¿verdad? Totalmente. Desde ese año, pero para que a nadie se le escape, que fue en 2018 cuando accede Pedro Sánchez al gobierno de España, lamentablemente para todos. Un dato que considero importante para que lo recordemos y podamos construir el puzzle. Sí, pues siguiendo con el tema, a ver, se hacen los contratos, aquí hablamos de 20 millones, 10 millones, 15 millones, como si fueran pipas. Es decir, son contratos importantes, son contratos que vinculan a nivel presupuestario, bueno, pues unas partidas, en fin, que para un particular o para un grupo de empresas pequeñito, como era él, son contratos importantes. Entonces, esto que se adjudicaran de esa forma y manera, pues hombre, llama mucho la atención los que estuvimos muchos años en la administración. Bueno, pero es que en este caso, si nos vamos a la cifra montante de todos los contratos, que yo no quiero decir que no lo se haya conseguido de manera legal. Es decir, al final, recordemos siempre que cuando alguien gana un concurso público, previamente ha habido una creación de unos pliegos, ha habido la valoración por un consejo de administración o por un ente que es el contratante. Ha tenido que dar el ok el Ministerio de Hacienda. Es decir, que no pensemos que de repente llega Barrabés a una cajera automática y dice, ostras, me he encontrado 20 millones de euros. Que no, que esto no funciona así. Lo único que tenemos que ver es el histórico. El histórico es que Barrabés es un empresario, es conocido, dentro del mundo de la tecnología se le conocía también. O sea, no es alguien que aparece de nada, no es un testaferro, no es el amigo de pupitre, ya era alguien que tenía más o menos su papel. Pero claro, en esos años que concretamente muy bien ha definido Juan, al final vemos cómo gana concursos por 24 millones de euros, nada más y nada menos. Y claro, ganar 24 millones de euros, cuando antes facturabas menos de la mitad, de la mitad y de la mitad de lo que venías haciendo, pues simplemente cualquiera que vea una gráfica de beneficios, de repente empieza el gobierno de Sánchez y empieza una curva hacia arriba sin límite. Además, que también recordemos que el señor Barrabés podía perfectamente haber hecho ese software que tuvo que pedir Begoña Gómez a Telefónica, a Google, dentro de España, y que a su vez la página web que ya tenía tampoco se la diseñó cuando él precisamente es experto en diseño web. No él digo personalmente, su empresa, pero incluso voy más allá en el tema de la Complutense para el tema del máster, tiene que utilizar al señor Barrabés para la firma de papeles, entonces para crear el máster. Por lo tanto, al final, es muy difícil librarse cuando tienes esas prebendas por delante. Antes, precisamente, Iván Campuzano se refería a ese máster, a esa cátedra en la Complutense, de la que tanto, ¿verdad?, se ha hablado y se ha dado rendida cuenta en el mundo al rojo. Tienen que saber que la Complutense apenas dedicó, miren ustedes, tres horas y 45 minutos a controlar la cátedra de Begoña Gómez en tres años. Oigan, estos datos hablan por sí solos, ¿no? Bueno. Vamos a ver, a mí es que lo de tres horas y 45 minutos es que me suena... Falta poner los segundos. Que me suena chiste. Me suena chiste. Es decir, si realmente tú estás controlando una cátedra, es una jornada de trabajo. O sea, esto... De ocho horitas. No estoy de decir, estamos de acuerdo, esto, tal, 27, 33, ¿qué me estás contando? ¿Se abre la sesión y lo cerramos, ruego sin preguntas? O sea, esto no es serio para nadie que haya estado en un tema de consejos y que haya debatido el mundo académico, ¿no? Además, un tema de este tan complejo. Pero una cátedra... Esa es una justificación. Debe estar supervisada. Esa es una justificación. De hecho, yo incluso voy más allá. Si son tres horas y 45 minutos, a ver, la verdad es que a cualquiera le debería sorprender. Es decir, estamos hablando de una hora al año para hacer la división. Sí, grosso modo. Una hora y cuarto. Son tres años. Una hora y cuarto al año. Claro, tengamos en cuenta que cuando cualquier máster, sea el que sea, público o privado, acaba un ejercicio, un año, tiene que presentar una memoria de ingresos, de gastos que ha tenido, del profesor contratante, del profesor que sale. Ya simplemente explicando eso, se te tiene que ir más de una hora, más de dos y más de tres. Pero estoy hablando desde el sentido común. O sea, ni estoy hablando ni siquiera de... No estoy pidiendo cosas extraordinarias. De hecho, incluso, cuál va a ser el programa para el año siguiente. Si cambia algo, si no cambia algo, simplemente con la presentación de lo que vas a hacer, ni siquiera entrando en el detalle de lo que vas a hacer, realmente ya se te van unas cuantas horas. Pero incluso, voy más allá. Voy más allá. Los correos que al final tú tienes que mandarte con la administración de mandarte los papeles, incluso lleva más horas. Pero bueno, está el control oficial y el extraoficial. Que el rector podía decir que con las horas que yo he hecho ya en Moncloa, hablando con Pedro, siempre con Begoña, eso son otras cuantas horas más que no están incluidas en el informe. Que me las paguen. Esa ha tenido gracia porque hay que recordar efectivamente que el rector de la Complutense se personó en casa de los Sánchez, ergo en la Moncloa, para tener esa reunión. Ya ven que las cosas no casan. La familia de Pedro Sánchez, la verdad es que da tanto juego y tanta información que como siempre les decimos necesitamos más horas de programa. Miren ustedes, de momento no nos ha cuadrado nada en torno a Begoña Gómez, pero en la tira cómica de Sánchez y familia vamos con el hermano. Ustedes creen, no lo sé, a lo mejor lo encuentran factible, ustedes creen, lógico, que el hermano de Pedro Sánchez haya multiplicado su patrimonio en 6,5 veces en 2023. Lo digo porque además acaba de resonar también en mi reciente memoria lo que nos comentaba Juan Solaeche, ¿verdad? Como ha ido multiplicando barrabés, que otra vez iba a decir yo barrabás, su patrimonio, en este caso su facturación, oigan, 6,5 veces es el patrimonio del músico hermano de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que España se ha perdido un gran ministro de Economía. Qué duda, Carmen. Vamos, yo no sé cómo los fondos de capital no han invertido en este hombre porque, vamos, tiene toda mi admiración dicho consola. Es una ironía y lo entendemos todos. Es una ironía, es una ironía. Obviamente no tiene ningún sentido. Yo estaba viendo, analizando antes del programa la donación que le da su padre para comprarse el Palacio del Bas. En Portugal. En Portugal que lógicamente se acoge eso que critican tanto a la Comunidad de Madrid, a la Presidenta Ayuso de haber rebajado el impuesto de sucesiones y donaciones al 1%, pues lógicamente creo que no, creo que, vamos, creo que no, se confirma que el padre se acogió al 1% en el tema de la deducción de la donación que le hace el padre al hijo. Analizando el patrimonio del padre donde dice que del 2021 al 2024 ha recibido 2 millones de euros de subvenciones de ICO directamente de ICO y donde por jugadas financieras ha sacado del grupo su padre 2 millones y medio estamos hablando de empresas para todos los que nos vean y hay muchos empresarios empresas que facturan 1 millón y medio 2 millones y medio 3 millones 4 millones brutos hombre pues de 4 millones brutos sacar 2 millones y medio en operaciones financieras y en fin un patrimonio y conseguir que ICO es decir para los que hemos estado en el mundo financiero la financiación ICO tiene dos tipos de financiación para el público una el 98% de todas las financiaciones son a través de bancos de entidades financieras que son los que ellos analizan el riesgo y ellos son los que te dicen si te dan o no te dan el riesgo y luego ICO directamente solamente financia y entrega el dinero para operaciones de estado operaciones estructurales donde hay intereses sectoriales de España muy importantes que fue lo que consideraron con el grupo Globalia que por eso le dieron el dinero directamente al menos yo no he conseguido aún sabiendo que Barrabés también estaba en el grupo Santander y tal pero bueno en fin perdonen que mezcle esto pero es que al final es todo un tutu revoluto con estos señores bien el hecho de que ICO haya dado al padre según dicen que es financiación ICO le haya dado directamente dos millones de euros en cuatro años pues chicos yo no sé quién ha analizado esos datos por eso yo creo que había que llamar al presidente de ICO para ver tanto que tendría que ir a declarar tanto por qué da la financiación directa ICO a Globalia y por qué da la financiación al padre de Pedro Sánchez donde viene todo lo del hijo y demás en algunas cosas claro pero es que al final vemos el caso del hermano de Pedro Sánchez y simplemente yo me voy a ese patrimonio que es digno de admirar yo creo que también si dijéramos que bueno que es como Taylor Swift y en estadio siendo músico pues bueno podríamos entender que hubiera tenido esa multiplicación del patrimonio claro ha subido ha conseguido un 650% de rentabilidad en un año o sea que venga Dios y lo vea pero al final lo que tenemos que ver es que dentro del patrimonio que tiene que tiene tres viviendas 65.000 euros en criptomonedas y tiene un millón y medio prácticamente euros en acciones del BBVA es decir que no estamos hablando de un dinero que tenga líquido de un dinero que tenga en una cuenta no estamos hablando de algo que pues bueno debería decantar de una manera o de otra o tal no no es que además está invertido en activos que normalmente es lo que se suele hacer cuando uno quiere blanquear dinero no significa que haya ocurrido pero normalmente es lo que suele ocurrir y por otro lado queda sorprendente que incluso teniendo ese patrimonio tan extenso y tan excelso sea además trabajador de la junta que además no tribute en España es decir que realmente alguien que tiene dos millones de euros solamente en patrimonio además de esa forma pues lo normal es que ostras no tuviera que tener ese tipo de trabajo permítanme en este sentido ofrecerles un dato más resulta que el hermano de Sánchez no declaró tres años Hacienda lo que cobraba en la diputación de Badajoz se imagina que usted hace tal cosa pues a mí me parece un milagro como todos los milagros que pasan con la familia que los milagros existen como la familia Sánchez es que es todo un milagro vamos a ver tú te equivocas en mil euros y en mil euros Hacienda te hace una paralela pero vamos por mil euros y que te digan yo va a haber opino sobre lo que he leído en prensa porque yo no conozco directamente el asunto pero claro que diga el inspector de Hacienda que ha llevado el asunto es que bueno no consideraban que ellos están a casos más complejos casos más complejos claro es que eso yo también cuando lo leí no es complejo un señor que vive en Rusia que tiene un apartamento que viene a España que consigue un millón y medio en activos del BBVA que no que aparentemente no se declara que se diera tres años que trabaja en España pero tributa en Portugal pero tributa en Portugal pero luego vive en Segovia en un chale claro dice no esto no es complejo ah no complejo soy yo que hago mi declaración que me retienen y que oiga que me he equivocado en la casilla no sé qué durante tres años imagínense ustedes no declaran y no les pasa nada miren esta es para que se rían de acuerdo ahora vamos con más noticias de hondo calado el personaje del PSOE que seleccionó al hermano de Pedro Sánchez el que hizo la selección de personal le recuerdo que hizo una selección de personal para una persona que era o que es músico de acuerdo en la Diputación de Badajoz ustedes saben que esa persona que seleccionó insisto selección de personal para seleccionar a un músico la individua era filóloga esto como lo explicamos bueno no nos debería sorprender el PSOE no se tiene acostumbrados a que durante la mayor pandemia que ha existido era un filósofo el que llevaba al Ministerio de Sanidad o sea que me refiero el tonto don Simón es decir que ese tipo de cosas y la ministra de la Hacienda médica efectivamente es decir las cosas más raras que uno pueda tener pues las encuentra dentro de este desgobierno pero al final por lo menos podemos decir que en este caso era músico por lo menos nos han dicho la verdad en algo porque luego resulta que la mujer de Pedro Sánchez decía que tenía una titulación que se lo intentó imponer a la primera empresa donde entró empezó a trabajar y resulta que no la tenía y de repente tiene un máster del cual ella es la directora por lo tanto por lo menos algo tenía a lo que agarrarse en este caso pues bueno hemos visto como por lo menos algo de verdad nos arrojan en el caso bueno ya les he dicho que esta era para que se riera naturalmente cualquier persona verdad que sabe algo sobre selección de personal no parece muy razonable que una filóloga fuera la que finalmente hiciera una selección medianamente seria cuando se trataba de una materia que tenía que ver con la música y oiga usted vamos como un huevo una castaña la filología y la música pero vamos con asuntos de mayor enjundia ustedes recordarán verdad porque en este programa se lo hemos contado como a toda prisa se ordenó montar un despacho con mucha urgencia pues el PSOE ordenó montar con urgencia el cargo de alta dirección que dio al hermano de Sánchez es decir no solamente aquí se obró con urgencia para montar un despacho a este señor cuando empezó a saltar la liebre sino que también tenemos que hablar de urgencia con esta alta este cargo de alta dirección que se le dio al músico hermano de Pedro Sánchez que parece ser que la diputación ha habido muchos dimes y diretes pero yo lo último que he leído porque como ha habido ya tantas dimes y diretes es que en el clausulado de su contrato es que decía que tenía que ser presencial pues él teletrabajaba él claro pero teletrabajaba pero no estaba autorizado a teletrabajar en ningún momento pero en ningún momento se lo había autorizado por escrito a teletrabajar y en el clausulado de su contrato obviamente si eres el responsable de música de concierto de la diputación tendrás que estar presencialmente entonces ¿qué sucede? claro es que a ver aquí al final nos toman por idiotas a ver en la diputación como en cualquier institución hay desde una ordenanza unos administrativos un tema de inmuebles una correspondencia una relación directa un tipo de reuniones que eso no se puede ocultar tú durante tres años que llevas ahí en Badajoz si no te han visto el pelo es que no te han visto el pelo entonces cuando salta la noticia a los medios es cuando te montan un despacho una mesa una silla deprisa y corriendo no sea el pobre desgraciado desgraciada que la han dicho no tú fuera que este despacho va a ser para otro no sé qué venga recoge tus cosas claro recoge tus cosas y vete o se las encuentran en un cajón en la puerta a las nueve de la mañana a la americana claro con los marcos de las fotos pero es que toman por tontos a los españoles pues espérense porque la siguiente es buena y además la vamos a analizar con el gran Fernando Sancho ¿cómo estás Fernando? muy buenas noches hola Fernando hemos tenido un pequeñísimo problema pero naturalmente enseguida lo vamos a lo vamos a lo vamos a recuperar miren el gobierno dio 8,3 millones a la empresa que recomendó el marido de la ex directora de la guardia civil tras hablar con coldo así casi vamos a poner casi punto final después de hablar con Fernando Sancho sobre una sobre el hermano de Sánchez que créanme no tiene desperdicio pero desde luego este asunto es de rigor es fundamental la verdad la verdad es que esta directora también ha estado en el ojo del huracán 8,3 millones de euros señores que como bien decía Juan Solaeche oiga aquí hablamos de millones como de comer pipas bueno quizás por mi vinculación personal con la guardia civil a mi me duele cuando cuando se ve insultada y manchada por estos tipejos que desgraciadamente hemos tenido al frente de la guardia civil no es la primera ni la última vez que el PSOE ya tenemos a Roldán que se llevó los fondos de los huérfanos se llevó y lo robó para gastárselo en señoras y en y en coca y en cenas y comidas y no podía ser menos pues no ya esta señora que apareció con no sé cuántos pisos al día siguiente poniendo la nombre de los hijos y sobre todo con el marido haciendo un Tito Berni 2 o un Kiko 3 ya un Coldo 3 yo no sé a mi desde todo esto ya si no fuera una desgracia porque está incluida o inmersa la guardia civil por medio para mí esto sería como Mortadelo y Filemón es que esto es un chiste todos los días porque además son son chapuzas que se nota la lengua que tú te lo llevas y tal y en fin es que es vergonzoso hasta para ellos mismos recuerdan desde luego ahora que Juan Sol ha hecho ha hecho mención de algunos casos ya casi ancestrales pero Iván Campuzano recuerda enormemente lo sucedido con el Partido Socialista en los albores del año 95 96 donde los medios de comunicación ustedes lo recordarán ¿verdad? nos levantábamos cada día con un nuevo escándalo Caso Roldán Caso Vera y otros tantos tenemos también Filesa en fin para no acabar tenemos claro es decir al final el problema existe cuando tú crees que lo público que es de todos es tuyo y ese es el problema de la concepción que además es un problema de ideología porque al final cuando tú eres del Partido Socialista asumes la ideología de que tú gestionas mejor el dinero que la propia gente y por eso le cobras impuestos para gestionar tú porque tú le dices a la gente lo que tiene que hacer con su vida es decir que ni siquiera te diría yo que es una cosa de ahora es una cosa de la propia ideología y de su propia corrupción ahora bien más allá de eso lo que tenemos que tener en cuenta como ha dicho Juan es que es hasta cutre es decir el hermano de Pedro Sánchez por empezar con el último que hemos tratado ¿por qué lo pones de director de música sabiendo que va a hacerlo y que encima va a cantar de esa manera y que vas a tener que montarlo en un despacho? ¿no hubiera sido más fácil ponerlo de asesor de la Junta de Extremadura o haberlo puesto de asesor? ¿sensación quizá de impunidad? pregunto como interés como curiosidad que quizá ustedes también tienen a lo mejor han actuado de una manera tan sobrada si me permite la expresión por impunidad porque estaban convencidos de que nada iba a suceder vamos cantaba por soleares pero es que más allá de la más allá de la impunidad tú siempre cuando haces cierto tipo de cuestiones en la vida tienes que sopesar los riesgos vale yo pienso que no va a pasar nada pero y si pasa no hubiera sido si querías poner un sueldo de 60.000 euros que es lo que cobraba ponle de asesor en la Junta sin que tenga que ir a trabajar porque depende de un diputado que depende de ti que esté en su casa que esté en Portugal que esté haciendo lo que quieras va a cobrar lo mismo y no va a tener ese tipo de problemas lo mismo le ocurría a la mujer siendo presidente del gobierno más de hecho lo dice hasta el propio uno de los que más sabía de esto que era Mario Conde lo decía al final tú tienes la capacidad de colocar a quien quieras en el sitio que quieras y teniendo Pedro Sánchez eso podía haberla puesto directiva en cualquier empresa podía haberla mandado como dicen esas puertas giratorias porque como ella es una persona que está en el mundo civil podía haberla mandado a Iberdrola podía haberla mandado al Banco de España podía haberla mandado a una institución europea y sin embargo monta una cátedra reuniéndose con el rector al final es esa cutreza a la hora de hacer las cosas lo que estamos hablando antes de la Guardia Civil de repente el día siguiente tú hablas con un hombre de casi dos metros llamado Coldo que era el guardaespaldas de Ábalos y de repente tus hijos aparecen con un piso cada uno de ellos es que es la cutrez y no estamos hablando solamente de Pedro Sánchez vamos bajando escalones y siguen con el mismo modus operandi entonces claro yo creo que ahí no solamente es la impunidad sino el ego que les ha podido a todos ellos Juan pedía la palabra un tema muy rápido si analizamos todo este entramado nos parece que toda la trama de Pedro Sánchez es un complejo de inferioridad que interesante es un tema de aparentar de llegar a ser de tal porque al hermano nos ha dicho que el hermano está en el en el en el teatro real de asesor que cuando muchos miembros del teatro real dijeron hombre pero este chico hombre de becario y tal pero miembro del consejo o de Bedel bueno en fin pobre Bedel se lo gana con el sudor de su frente desde luego naturalmente si te das cuenta es un complejo de inferioridad de ella que no es nada ella tiene que ser doctora de la cátedra de la complutense de la mayor universidad española el hermano quiere ser o sea es un complejo de inferioridad de la familia Sánchez terrible que bien nos vienen estas palabras de Juan Solache para analizar la siguiente noticia con Fernando Sancho Fernando muy buenas noches bueno tenemos problemas ahora con el sonido pero vamos ahora fenomenal Fernando esta es para reírse porque vas a poner la guinda al caso del hermano músico del señor presidente del gobierno porque resulta que ahora la diputación de Badejoz admite que el puesto del hermano de Pedro Sánchez por favor escuchen resulta que jamás tuvo labor labor académica ni docente ni evaluador entonces ¿por qué cobra este tío 60.000 euros? esa es una buena pregunta María José una muy buena pregunta pero además es que también la diputación de Badejoz que yo creo que está tirando la toalla porque la situación para muchos funcionarios de ese organismo de esa institución para muchos funcionarios tiene que ser una situación verdaderamente tensa y engorrosa porque bueno porque es algo que no tiene recibo no hay por dónde cogerlo no sé si me oyes bien porque a veces estoy perfecto perfecto Fernando entonces sigo digo que es una situación en la que yo creo que se podría decir como que la diputación de Badejoz tira la toalla ¿verdad? discúlpame Fernando discúlpame ¿puedes echarte un poquito a la izquierda? a ver es que como estoy en el coche hay fabuloso es que no quiero impedir acabo de volver de de la playa ¿sabes? ole me alegra que hayas disfrutado de las vacaciones ahí estás ahí estás perfecto sí por favor estabas comentándonos algo muy interesante le decía como que creo que la diputación de alguna forma con esa confesión porque se puede llamar casi una confesión lo que está haciendo de alguna forma es tirar la toalla es decir yo ya no puedo más aguantar esta farsa ¿no? esta farsa como que de repente pues ya hemos buscado al perfil adecuado y qué casualidad oye es un un tipo el perfil adecuado que estaba buscando la diputación de Badajoz desde no se sabe cuándo porque además el puesto han reconocido que era justo de nueva creación poco después de que Pedro Sánchez tomara posesión de del partido ¿verdad? y se hiciera fuerte allí pues resulta que oye un puesto de nueva creación y qué casualidad que es el hermano del jefe del partido y después del presidente del gobierno ¿no? qué casualidad es la misma pauta que lo de Begoña Gómez es decir el rector de la universidad el señor Goyache que está imputado y yo creo que cuando está imputado es porque el juez ha visto que tiene más muchos más datos que nosotros ¿verdad? porque yo creo que este imputado es porque el juez ha visto que la situación es digna de imputación el señor Goyache pues resulta que quería hacer una cátedra específica con esa de no me acuerdo de transformación social no sé cómo le llaman ¿no? transformación social competitiva concretamente de transformación social competitiva y no tenía perfil no tenía ningún licenciado ningún doctor ninguna persona un profesional cualificado con una titulación que justificara tener la dirección de semejante cargo oye de repente encontró a Begoña Gómez que apareció por allí como una profesional extraordinaria para dirigir esa cátedra y el hecho de que fuera la mujer del presidente del gobierno oye eso qué casualidad yo ni lo sabía podría decir el rector pero claro no lo dice porque sería demasiado escandaloso es decir yo ni lo sabía le di o sea es una vergüenza María José de tal calibre de tal magnitud ahora Sánchez tiene un problema porque hoy lo que efectivamente lo que esta noticia que acabas de comentar de la diputación de Badajoz que en definitiva como te digo es una forma en que la diputación de Badajoz está tirando la toalla y diciendo yo no puedo estar manteniendo todo este edificio que se ha creado para intentar justificar lo injustificable y es que el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez conforme van saliendo los detalles de la instrucción de los casos de su hermano y de los casos de Begoña Gómez de su mujer lo que lo que está teniendo Pedro Sánchez es un problema muy serio y es que no lo cree nadie es decir esa versión de que era un producto de la máquina del fango difundida por los pseudomedios al servicio de la derecha y de la ultraderecha que además estaba dirigido ese plan por los señores con puro que fuman puro en los veladores de Madrid eso ya no se lo creen nadie o sea ni en su partido bueno los más fieles lo cuentan pero no se lo creen no se lo creen ni en su partido y mucho menos sus socios cuando hasta el propio portavoz del partido nacionalista vasco en el congreso le dijo que ya estaba bien que lo que había hecho su mujer sea responsabilidad penal o no que a lo mejor no lo es dice igual no lo es dice pero es impresentable eso no se puede hacer le dijo hasta o sea quiero decir no lo cree no se lo cree nadie y eso para un sujeto como Pedro Sánchez pues es un problema porque claro ha contado una película de indios de que si la máquina del fango que si los pseudomedios que si los pseudomedios que si las páginas web que si la derecha la ultraderecha los hombres con puro en los veladores de Madrid hombre ya está bien de tomarnos el pelo encima porque es que mira si este tipo es este tipo de colocación que casualmente ese puesto que estábamos buscando ese puesto resulta que encaja y anda pues si es el hermano del presidente oye ni lo podíamos imaginar oye pero si es la mujer del presidente oye no lo podíamos ni imaginar que nos encaja el perfil profesional que tanto estábamos buscando no tiene nada que ver que sea hermano bueno pues eso si no si fueran puestos bueno de reconocimiento pero claro si son puestos remunerados y son puestos con unos sueldos por encima muy por encima de lo que es la media además bueno pues entonces ya eso empieza a coger otra dimensión y bueno pues es normal que eso esté que eso esté tramitándose como instrucciones sobre presuntos ilícitos penales en centros juzgados el juzgado número 3 de instrucción de Badajoz y el juzgado número 1 de instrucción de Madrid tremendo mi querido Fernando Sancho muchísimas gracias para atender este tu programa regresando de esas merecidas vacaciones un fuerte abrazo igualmente un abrazo gracias muy buenas noches pues ya saben la diputación dice que ni labor académica ni labor docente ni labor evaluador pero ahí está el tipo cobrando durante años un sueldazo en fin señores que alguna buena noticia les tengo que dar no les parece pues sí que seguimos en verano y que es una alegría verdad vivir en este en este tiempo estival y bueno todo el mundo que nos pasa pues hombre que nos apetece adelgazar un poquito y la sugerencia que les voy a dar es buenísima porque hasta cuando ya ha llegado el verano se pueden quitar que les diría yo un par de kilos en nada en 48 horas verán si a usted le gustaría perder esos kilitaos de más si les gustaría pues volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días dos días podrán bajar de peso gracias al pack express ¿qué es el pack express? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso y ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en 0,0 ni se muevan vamos con noticias de hondo calado nacionales y también internacionales regresamos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol e pe lag y la whatnot a die plato y la